Está en marcha la moratoria, a la cual desde su lugar usted pidió que la gente se acerque, que se informe. ¿La gente ha cumplido con esto? ¿Se está acercando? ¿Le cuesta un poco? ¿Hay que reforzarlo ese tema? Se está acercando, le cuesta un poco. La gente no tiene plata ante los inminentes aumentos de luz y gas que aparentan ser de una manera bastante despiadada, si vos querés llamarle un término, si puedo llamarle de esa manera. Al terminarse los subsidios, la gente se ha acercado, a lo mejor no en la forma que nosotros esperábamos, aunque se está acercando, ha ido mucha gente a averiguar, tal vez nosotros a partir de principio de mes tengamos una respuesta más importante, pero le pedimos a la gente que en la medida de las posibilidades nos dé una mano para que podamos seguir trabajando. ¿Esto es en todo el distrito? Esto es en todo el distrito de Salto, los planes están a la vista, los planes son accesibles, consideramos, y yo soy uno de los que considero, porque hemos tenido crítica, como nosotros que pagamos no tenemos moratoria y acá el 100%, el 70%, una serie de cosas como se favorece al que no paga y se castiga al que paga. Y bueno, hay moratorias en todo el país, esta es una moratoria de la que nosotros queremos que los vecinos de Salto se regularicen y esta es una posibilidad que tienen hecho para regularizarse. Y lo que quiero decir, otra cosa que antes que me han preguntado, y que quiero sacar un desmentido con respecto a esto, que me parece que es importante, a Alessandro, este intendente, no tiene nada que ver, ni el departamento ejecutivo, ni el deliberativo, tienen nada que ver, lo respetamos como militante, eso sí, con la venida del exsecretario de Comercio, Moreno, que creo que viene al Zoom de la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya. Nosotros con este tema, Alessandro, no va a participar de ese encuentro, el departamento ejecutivo no va a participar de ese encuentro, eso lo hemos charlado, pero creo que hay alguna voz tendenciosa o malintencionada que está diciendo que nosotros lo organizamos y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en el tema, en ese caso tendrán que preguntar, tendrán que buscar por otro lado quiénes son los organizadores, pero nosotros creemos que este es un año de gestión y de trabajo y no es un año de política, de política por la política mismo. Para eso hay tiempo, ha sido agotador el año pasado, este año hay que pedir asfalto, hay que pedir cloacas, hay que pedir vivienda, hay que pedir seguridad, hay que tratar, hay un departamento ejecutivo nuevo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires que recién está sentándose en los sillones y nosotros también, bueno, nosotros hemos tenido respuesta, hemos sido bien tratados, estamos dialogando con todos los sectores, hemos conocido a casi todos los ministros, el miércoles 16 tengo una, su incointendente tenemos una audiencia con el ministro de Infraestructura, el ministro Sensón, hemos recibido, hemos sido recibidos en el Instituto de la Vivienda por el presidente del Instituto de la Vivienda, Eber Van Toren, de muy buena manera, hemos sido recibidos por el ministro del Gobierno, el licenciado Salvai, de muy buena manera también, hemos sido recibidos por el secretario del ministro de Seguridad, Rancini, de muy buena manera también, Matías Rancini, es decir, que no hemos tenido problemas, hemos demostrado, lo único que pretendemos es trabajar y mantener el pueblo dentro de los canales orgánicos necesarios. Sabemos que hay muchas deficiencias, sabemos, hemos en seguridad, hemos avanzado un montón, el centro de monitoreo que ha trabajado muy bien, ha detenido más de 40, 45 delincuentes o personas que estaban haciendo, que estaban en la ilegalidad, motos hay detenidas alrededor de 80 motos, muchas de ellas, no lo hemos podido parar, todo porque es prácticamente imposible, pero estamos trabajando en todos los frentes. Sabemos, las quejas nos muestran en canal las quejas, si no lo veo canal, porque no tengo tiempo de mirarlo, me hacen llegar las quejas, me hacen llegar las quejas, o tengo gente que está mirando el canal, el canal es de suma utilidad para todo esto. Vamos a ver el nexo, entre las autoridades y los vecinos. Pero bueno, todos esos temas estamos trabajando, que quede claro lo de Moreno, porque es una catarata de llamados acá, vos cura a organizar lo de Moreno, no, eso no tengo nada que ver, ni si quien lo trae a Moreno, y si sé quien lo trae a Moreno, se verá ese día ahí quien lo presenta, sabemos que va a la parroquia Pompeya, no pregunté por qué va a la parroquia Pompeya, ni es un tema que en este momento me preocupa, ni Moreno, ni la reunión del PJ a nivel nacional, hay elecciones el 8 de mayo, creo que esas son las elecciones, no creo que eso esté en este intendente preocuparse, mi preocupación es la gestión. Los militantes que sí se preocupen por el tema, que participen de la vida política, pero tenemos todo un año que viene, que va a ser un año de batallas y de peleas, que este año no creo que tenga sentido, sino lo que tiene sentido es la gestionar para que el pueblo esté un poco mejor. Nosotros creemos que hay cambio en el pueblo, estamos convencidos que hay cambio, ya los dos pozos de agua nosotros nos hacen respirar un poco mejor, no creo que hayamos solucionado el tema del agua, no creo que sea fácil solucionarlo con las cañerías que hay, hay que levantar el pavimento, hay un pedido, pero no de cambiar los caños, especialmente los caños de un material que se llama Vesto, que es un material que se rasga con mucha facilidad, esperemos que la presión de esos dos pozos que van a dar un volumen de agua importante, no rompan las cañerías, y esta es un poco la situación general del municipio, que estamos preparados para afrontar, le ponemos muchas horas de trabajo y estamos preparados para afrontar las situaciones adversas fundamentalmente en temas importantes como tenemos un foro de seguridad, mañana lunes me reúno de urgencia, pide una reunión de urgencia del presidente del foro de seguridad, el señor Richard, lo vamos a recibir para ver cuál es el problema que tiene el foro de seguridad, creemos que vienen 7 millones de pesos en seguridad, y hay 300 mil pesos en caja que quedó de la tasa de seguridad, bueno, eso es lo que vamos a hacer, eso va a ir a un fondo afectado y que lo maneje el foro de seguridad y que no toquemos nosotros esa plata, que esa plata sea afectada a seguridad. Hay respuestas que por supuesto no podemos dar, hay respuestas que, por ejemplo, me pide el Frente Progresista, yo le expliqué solicitamente en la buena relación que mantenemos con el doctor Burgos, le expliqué, está pidiendo qué pasó con un millón de pesos que anda dando vuelta de un lado para otro, que fue para seguridad, y si no sabe si fue para seguridad o se fue a renta general, yo no lo puedo explicar a eso, realmente no lo puedo explicar, si quieren que diga que fue a renta general, a lo mejor diré que fue a renta general, pero nosotros no sabemos realmente qué se hizo con esa plata, lo que nosotros sí vamos a afectar de ahora en más, y que lo maneje el foro de seguridad, que maneje la oposición, la plata que venga para seguridad. En la parte rural estamos muy bien equipados, son cinco los móviles, cinco las Toyotas casi nuevas que están, lo está manejando de muy buena manera el comisario Bergaglio, y bueno, acá esperamos la nominación de nuevo comisario, mientras tanto seguiremos funcionando, y seguiremos haciendo la inspección, y tomaremos las medidas que tengamos que tomar en seguridad. Bueno, Ricardo, creo que ha hecho un pantallazo muy importante en cuanto a lo que se está trabajando de un tiempo a esta parte, que es muchísimo, y obviamente vamos a estar a la espera de la designación del nuevo comisario para asalto, y todo lo que nos ha anunciado en cuanto a gestión, en cuanto a comenzar o retomar o reiniciar en esta nueva gestión de gobierno, con una gestión de gobierno, valga la redundancia a nivel provincial y nacional, de otro tinte político. Yo te diría, bueno, el tema de luminarias está comenzando, y te diría, en Barrio Balaco ha comenzado algo ya de eso, y en el tema del asfalto, nosotros creemos que la primera parte, esos cinco o seis millones de pesos que vienen para asfalto, van a estar, dijeron que es lo único seguro que hay de los 17 millones de pesos que vienen, que esa parte ya estamos en condiciones de licitar o de trabajar, estamos en contacto con la cooperativa eléctrica de Pergamino, que es la que tiene la asfaltera más cerca, que hace asfalto negro, para comenzar a asfaltar y bien tengamos la plata para hacerlo. Ricardo Alessandro, muchísimas gracias en habernos recibido un día domingo en una jornada que se supone que debe ser de descanso, continúa trabajando, como es habitual. Le agradezco a ustedes, un fuerte saludo al pueblo de Salto, y que bueno que tengan la seguridad que con los aciertos y con los errores que tenemos, y con las quejas de muchos vecinos, que sabemos que hay cosas que no estamos solucionando, y las quejas son realmente valederas, que la vamos a tratar de solucionar. Tenemos un muy buen inspector general, que es Blas Sánchez, y un muy buen inspector en la zona rural, que es Jorge Propato. Creemos que con ellos dos, y con todo el equipo de trabajo que lo está acompañando, sobre todo Blas Sánchez, que es Juanito Leguizamón, hay temas que vamos a solucionar a la brevedad posible. Gracias.